¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 DLC Legend Patrol, DLC que estamos disfrutando aquí en el canal, que estamos, bueno, pues completando. Y bueno, vamos a ir con la saga de Célula, un año después del combate de Nameng Trucks del futuro alerta sobre los androides del Dr. Gero que les afectarán tres años después, pero la historia ha cambiado mucho, el ordenador del Dr. Gero ha creado a Célula, el organismo supremo que aparece y absorbe a 17 y 18 para convertirse en el perfecto Célula. Entonces inaugura los juegos de Célula, donde las vidas de los hombres están en juego. Son Goku muere en ese combate, pero Gohan usa su voluntad para derrotar a Célula. Vamos a Mr. Satan, no puede morir. Voy a intentar hacer la saga de Cell en este vídeo, aunque puede que no lo consiga en este vídeo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Estoy muy feliz de estar con vosotros, le estáis apoyando muchísimo el canal, le estáis dándole al botón de likes de forma suprema, con lo cual me parece espectacular lo que estamos viendo. Vamos a ver ahí las escenas que son diferentes a las del Xenoverse 2, que están bastante bien. Están bastante bien. Están bastante bien. Esto es lo que podría pasar si se cambia la historia. Pero no va a pasar así, lógicamente. Tiene el pergamino Trunks. No me ha salido captura. Vale. Me encanta esto. ¡Lol! ¡Qué buena! Vale, Mr. Satan no debe morir. Vamos allá. Ojo, cuidado. Mr. Satan no debe morir. Vamos a intentar que no muera. Está súper completadísimo esto. ¿No ves que tenemos el personaje en 99? Está súper completadísimo. Súper completadísimo. Vale. Zell se va a volver un poquito... Zell se va a volver un poquito loco, ¿eh? Sí le llego a dar. Vale. Vale, ya está, ya está. Bueno, yo creo que Z no hemos sacado aquí. Yo creo que aquí perfectamente hemos podido sacar una Z. ¿Una S? Lamentable. Lamentable porque hemos hecho el mejor combate de nuestra vida. En el DLC. Y nos han sacado... Nos han puesto una Z. Eh, una S. ¡Lol! ¡Ojo! Ojo, que se nos ha vuelto... Ojo, que se nos ha vuelto un poquito... Vale, combate contra Mr. Satan. Perfecto. Vamos a enfrentarnos a Satan. Ojo, 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 Satan, ¿no? Uy, Satan, como me la lía, ¿no? Venga. Puño sofocante. A ver, no me hace falta... Eh... Lanzar una habilidad suprema. Lo único que si no la lanzo... Pues voy a sacar una S. Voy a intentar darle. Vale, ya está. Mira, Songoku... Está muy simplificada, eh, la historia del Xenoverse. Deberían haberlo puesto un poco más extensa. Pero bueno, no pasa nada. Completado. Nada, la cosa va de S. La cosa gente va de S. Está claro. Está claro que la cosa va de S. Bueno, es un DLC que podemos jugar. Que está bastante bien. Y es un DLC que... Mr. Satan, Inmortal, los juegos de célula. Que no está mal. ¿Vale? Es un DLC que no está mal. Vamos a ver la historia del 1 dentro del 2. Aunque lo suyo es jugar al 1, lógicamente. Con los DLCs y todo. Pero bueno. Ojo a Satan ahí. Vale. Vamos, Satan. Mira, ¿qué te ha gustado esta o qué? ¿Te ha gustado esta o qué, Satan? Mira, 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 Satanito. Mira, Satanito. Satanito, Satanito. Que te pego en todo el pito. Satanito, Satanito. Que te pego y luego te derrito. Vale. Vale. Vale, Celeste allí. Lo he eliminado, eh. Lo he deleteado con una habilidad. Aquí debería de haber salido como se hace grande y se lo lleva Kaito. Bueno, cositas que están bastante bien, pero no han salido. Así que... No se ha dado cuenta de lo que ha pasado. De verdad. No se ha dado cuenta de lo que ha pasado el compañero. El compañero no se ha dado cuenta de lo que ha pasado. Bueno, pues continuamos. Vamos a darle a siguiente. Vamos a continuar. A ver, no está mal este fantástico DLC Legend Patrol. Nosotros lo estamos disfrutando todos y creo que es algo tremendamente increíble, ¿no? Estoy descubriendo la historia del Xenoverse 1 que no me acordaba que era así. Aunque en el 1 cuesta más porque no hay combos, no hay ciertas mecánicas. Pero no me acordaba de que fuese así. Son 1, Furioso, Peligro, Célula Junior. Vamos a por los mini-Célula. Creo que después de los mini-Célula ya la historia se completaba, ¿eh? Vale. ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Este celular lo voy a pegar un tortazo. Que lo voy a dejar un poquito tontito. Li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li. ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Este celular va a morir. Y te lo digo. Vale. Super Saiyajin Goto. Sí, cara. Nisetearo. Epa. Vale. Vale, creo que siguen en los Tel Juniors. Creo que siguen los Tel Juniors. No obstante, vamos a verlo. Vamos a comprobarlo. Cargando, pone aquí. Bueno, Towa va haciendo de las suyas. Ostras. Esto no me acordaba que Gohan... No me acordaba que Gohan... Qué pesado eres, tío. De verdad. Déjame meditar, hombre. Se atreve a pillar. Vale. No creo que me rompa la resistencia a un Tel Juniors. Sería increíble, ya. Vale. Vale, perfecto. Perfectísimo. Perfectísimo, gente. No sé por qué hemos sacado la B, pero bueno. Estamos yendo a tope. Estamos yendo a tope con la saga de Cell. Ojo, cuidado, porque estamos yendo a tope. Tenemos ahí a Mirai y a Towa, que siguen haciendo de las suyas. Este mapa, que creo que este mapa sale en el Xenoverse 2, en el 1 no. O sí, en el 1 también, no me acuerdo. ¿Qué es lo que está pasando en el Xenoverse 2, en el Xenoverse 2? ¡Ostras! ¡Ostras! Está Trunza y... Vale, ya me acuerdo. Estaba el combate de Mira. Vale, el combate de Mira y luego... Estaba el de... Ya me acuerdo. Luego volvíamos a Cell. Vale, 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 vale. Luego volvíamos a Cell. Vale, de esto me acuerdo. De esto me acuerdo. Vale, pues listo. Fin. Ahora volvemos a la saga de Cell. Ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. En este sí que hemos sacado Z. Ahora volvemos a la saga de Cell y ya está completada. Hombre, a ver. No se tardaba mucho en completar la saga, ¿eh? No se tardaba mucho en completar la saga. Yo recordaba que era menos, pero bueno, eh... Está genial. Se levanta. Volvemos otra vez a la escena. ¿Qué tal, Zongo? Me ha quedado mejor y me ha quedado bien. ¿Has pillado la energía? ¿Has pillado la energía? Estaba pensando que hay cosas muy divertidas. ¿Has visto? La respuesta es luego. ¿Hum? ¿Hum? Algo ha pasado ahí Algo ha pasado ahí Que es bastante tocho, ¿eh? Algo bastante tocho ha pasado ahí No pierdas Songwan Vamos No vamos a perder No vamos a perder Porque vamos a destrozar la célula Vamos a destrozar la célula, gente Vale Vale, la célula está fuera ya casi, ¿eh? Está out Está fuera del combate, ya está Ya está Ahora vamos a ver la mítica escena La mítica escena épica Ahí está Ahí está de la saga de Cell Kamehameha, padre, hijo Fuera Fuera Me encanta Me encanta lo de ya está Ya está Bueno, pues nos volvemos al nido del tiempo Lo hemos hecho bastante bien Con lo cual Pues genial Genial En el siguiente vídeo Pues veremos la saga de los androides A ver qué tal, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado podéis darle al botón de like Suscribiros Seguirme en Instagram Muy importante porque tenéis ahí vídeos de Dragon Ball Que estamos haciendo Así que muchísimas gracias, chicos Por seguirme aquí en el canal secundario en Twitch Nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Muchas gracias Y hasta la próxima, chicos ¡Chao! ¡Gracias!